Para mi no se han jugado He visto la otra semi y no conozco a nadie de la otra semi Así que eso es algo positivo Si mal colgado He llegado un poquito tarde Podría haber llegado tiempo Me esperaba que hiciera algo bueno Rodria parece que el stream ya ha finalizado Pero tu estas viendo el directo Pues ya esta Claro, claro Oye Rodri te estoy preguntando si el stream ha finalizado Claro soy una grabación No te jode Como tiro para delante el directo No te hago boost Yo llego la vida Bus, 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 bus Para atrás Se va a tirar de nuevo Todos estos son de tirarse a todo Tira full de tu poder Tienes que jugar con calma Con calma Voy yo primero Voy yo, voy yo Me han matado La tengo yo, tengo 100 Vamos fake Vamos fake otra vez Vamos fake El otro esta mal colocado He hecho bastante mal Voy a esto Me quedo aquí Voy para atrás Tengo turbo máximo La dejo Voy para allá Cuidado que te va a rasear el otro No voy a saltar Voy a ir para atrás Me he cagao Me he cagao encima Está bien Mejor jugar tranquilito A jugar loco Que solo vamos ganando Una cena Vale Un touch Al bloqueo Muy buena Voy a esperar Tienes tiempo Tienes tiempo Está bien Fuera Muy bien Te ganas por velocidad Le he quitado el turbo A ver el tiempo No creo que gana Vale, está muy bien A ver eso No me ha dado el reset Que no me lo ha dado Pero que haces No me ha dado el reset Que es esto Mira, no me ha dado salto No se ha tirado nadie Se han cagao Pero Hombre Yo tal vez me cagaria Pero no entiendo Por que no me ha dado el reset Si lo he hecho bastante bien No se No se Ha pagado el reset premium No, no, yo no pago nada Pues entonces es por eso A ver Se va a tirar el hijo Reza Ah Vale, yo De sobra Ahí tienes al guapo Te quieres matar a este chaval Me la llevo para... Me ha matado Me ha matado Ojo Me ha matado Ese tío no tiene turbo Estoy en medio Pues voy a chutar A ver si llega la gasa Voy a robar el boost Me la llevo? Vale Voy a que si me la llevo Uy que me ha dado No creo que llega Ahí llega la chicas, no? Llego antes Ah, nice Me he hecho un fatal día Esa es Dale otra Dale otra Voy a tirar Vale Buena Te he cogido espalda Puedes puse Yo tengo 30 Vete, vete ¿Free shot? No es free Una cosa es free shot Y otra open Acuérdate Vale Free shot es que puedes tirar libremente No que sea la portería vacía Lleva razón hijo Lleva razón hijo Voy a hacer fake Que a ver si se va a tirar otra vez Madre No, no Esto se tira a todos No debería haber hecho fake La verdad es que pensaba que iba a paniquear el tío La verdad A ver te sigo No me he tirado Es que quedan dos minutos No me sale la pena Este me hay que tirar al otro lado Ahora ya no Voy yo Pues no voy yo tú Me voy a centrar porque me están ganando estos dos malos Y me estoy tildeando La verdad Juegan muy standard eh Me espero que hagan cosas De gente decente Y se tiran a todos Me roba el bus tío Me cago en dios Vale, vale Yo llego No, yo no tengo nada Esa es que buena Es full ¿La tolas? Si Vale Voy a hacer Está bien Voy para el medio No te atacan Te dan hueco ¿Qué le das? Vale Vale Ah, 50 Me llevo a esa Te voy a esperar Voy de una Se la come Me haces más chope Si, si, si ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Quita, coño ¿Quieres que vayas? Voy, voy, voy Vale Muy bien Voy a si te hago demo Ah, estoy dos eh Yo hago un trick y ya está Creo que voy Vale, vale ¡Vamos! El otro me venía a matar No tenía boost Muy bien Nada, pero había que arriesgar un poquito Ya estamos bien Ahora Vamos a jugar A volver a hacer el saque ese favorecido La he perdido a Drede Para que no lo hiciera Está bien, está bien Adiós Qué mierdón Está bien, está bien A ver, voy a pillar el de medio Para que no tenga el otro Hay uno que no tiene O tiene poco Muy bien Me ha matado, tío Qué suerte tienes, hijo Oh my god Me mata y se la para Tira ¿Otra? No puedo ir a esa Bien tirado Se me tira, tío Se han matado entre ellos Tienes tiempo Va a llegar, eh, va a esperar Muy bien Me ha regatado bien ese No, yo le he entrado mal No, yo le he entrado mal Vale Pero no tengo boost Ya Voy a robar el boost Yo si tengo ¿Puedo meter un pepo o algo para mí? Es que tengo a este tío La de otra La de otra No, este tío está, vamos Haciendo el partido de subida Malo de mierda Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Bueno, bueno, es el mejor de tres Y tío, son 100% winable, ¿sabes? Los típicos partidos que lo terminamos diciendo Hostia, a esta peña no se les puede ganar No, no, si son facilísimos de ganar Lo que pasa es que yo me tengo que centrar ¿Qué me ha ganado? Tío, papi ¿Algo creo? Esa es ¿Puedo ir yo, creo? Ve El otro está en side ¿Dónde? Era muy bueno Voy para allá No, voy yo Se te ha lanzado Me ha mandado a Cancún ¿Vale? Cancún casa o Cancún Cancún No, Cancún en nuestra casa, en nuestro campo Te ha tomado por culo, tú Esa es la info importante Vale, llegaste Vamos, me han vuelto a mandar a Cancún ¿Cancún casa o Cancún? Cancún casa, Cancún casa otra vez Le he quitado el turbo al Cancúnero Bien volado Muy buena, niño No puedo meterla Yo sí ¡Hostia! Corran Corran No tiene ángulo No tiene ángulo ¿Qué pasa? Esa es Voy a chutar A ver si llega Si llega, tío Qué mal Está atrás, está atrás Está bien ¿Quieres al otro por delante? Vale, ya no Quiero hacer el fake Mira el otro, tío Qué pesado Vamos Está bien colocado, sí Muy buena Estoy medio No tengo más No me la puedo creer Ay, Dios mío Me he estallado con la pared Ya voy Ya voy Ay, qué pena Qué pena No lo puedo creer Que yo detenía Están bien colocados No están jugando Están simplemente esperando atrás No vamos a ceder ni una puta bola Y a marcar a puro flippy Ya está Ángelo Va a ser favorecido Ahí te lo podías dejarme comer la puta Está bien Muy buena No ha llegado este ¿Qué vas? No me tiro No ha llegado el tío ¿Eh? Sí, ya No ha llegado así Lo puedo mantener aquí Ya está Mira Te he dejado el turbo detrás No tengo más Vale, vuelo ¿Ahora? ¿Otra? He robado turbo Está bueno Tira el coche Está bien, está bien Tres minutazos Mira, mira El turbo Ah, va a llegar él No se va a tirar He confiado en que no la metieras Quita coño Voy a matar al otro Vale Bueno, no puedo matar Voy a exponer al otro Vaya pepo Os meten sin querer Ya es antes Tengo otra Muy bien No lo puedo creer tío A ver si se la come Tengo turno Tengo medio Tienes tiempo Tengo que ir Sí Qué bien Qué bien Vamos Es que si hacía El pepo Me lo bloqueaba Cien por cien Porque ya estaba preparado El tío para el pepo Lo has hecho de puta madre tío Pum Golardo Golardo Vamos, vamos. Esperamos que no llego bien. Me he comido. Voy y la dejo alta. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A ver, me la pasa. Estamos bien. Tengo turbo y estoy medio. Muy buena. Qué mal, tío. Me ha quedado el coche, tío. ¿Quieres otra? Esa es. No puedo chutar porque es que me la iba a parar. Me dejo, eh. No creo que tenga mucho, tío. Vete a matar, vete a matar. Sí, sí, sí. El otro tampoco tiene mucho, eh. De hecho, yo he matado uno. Joder, tío. 50 de subida. Pilla el boost, pilla el boost. Yo pillo el de medio. Tiene que tener poco, los dos. ¿Tú ya? No tiene boost. Creo que no llega, eh. Tiro libre, tiro libre. Esa es. Se la para. Pilla el boost otra vez, eh. Muy bien. No, no, no gasto ni lo que te da pasa. Que vaya gol. He matado a su último. Me he tirado, se la vano. Voy a tirarme otra vez. Le he quitado el turbo de medio, quita. Menos mal, lo he chutado fatal, tú. Se ha apartado el balón. No, pero la jugada de presión venía de hace un minuto. Estaban jodidos de posición y de turbo. Muy bien, tío. Vamos. Lo bloqueo. Le he robado lo suficiente. Me voy a jugar con el tiempo aquí. Other fake. Ay, se la para igual. Es medio open quizás. Esa es. No estaba seguro que era. No, no, era exactamente medio open. Porque el otro estaba haciendo la squeeze. Muy bien, tío. Vamos. Vamos. Vale, me llevo el boost al menos. Tengo porter y turbo. Este nio es un... Creo que llevo un boost. No tienes tiempo, pero... Tienes bola. Vale, tenes fake. Vale, tenes fake. Malos. Qué malos sois. Muy bien. Bueno. Se ha metido en su cerebro. Tira for faith. Vamos. Una más. Una más. Y estamos en la gran final. Qué dice? Factores. Está la febra. Vale, entreve, entreve de cualquier manera. Para forzarle. Si no llega, está bien. Claro, claro. Pilla el boost, pilla el boost. Le tenemos comida la moral. Le pillo al turbo. Estoy detrás. Voy. No veo na. Otra. Flick. Flick. Flick la sigo. Me la comí. Me sirve. ¿La metes? A ver si puedes. No he podido. ¡Hostias! Ya, ya, ya. Cuidado. No, no, no. He hecho mal el flick. Ostias. Era gol, tío. No me quiero justificar con el mando, pero... No pasa nada. Sigo. Bien ganado. Vale, está bien. Lleva el. Ajá. Le quito el punto de la derecha. Sí. Sigo aquí. Qué mal le da. Buena. He matado a uno. No he podido contestar más. No me lo puedo creer. ¿Qué más? Qué buena. No me da muy bien. 0-0. Vale, vale. Me espero yo. No, qué mal le da. Está bien. Vale, pilla el boost y full. Qué buena. No he bompeado, no puedo... A ver qué hace este tío. Voy yo. ¿A ti? También. Vale. ¿La puedes redirigir, quizás? Ah, ya. Trába el boost a ver si puedes. No he podido. Vale, voy yo. No voy yo. ¿Voy ahora? Vale. ¿Tienes boost? No. Tengo fake. Fui atrás. Me ha hecho fake challenge ahora, tú. Qué mal. Sí. ¿Fui atrás tuyo? Vale, voy yo. ¿Túyo ahora? No, vale, vale. Cuidado que le va a pegar, eh. Voy yo, voy yo. Le voy yo. Le voy a matar el aire. He bompedado al otro. Voy a ver si puedes continuar. He hecho prompting. Me he hecho mid-quick. Aaaaah. Vale, creo que llegas. Esa es. Vale. Está bien, pilla el boost y estoy. Muy loco. Coño, que susto me ha matado. Me has asustado, tú. Todo bien. Tienes tiempo. No puedo ir a esa. Vale, yo, 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 estamos bien. He bompedado. Muy bien. Tengo turbo y estoy detrás tuyo. ¿Está fake? Que no tengo boost. Vale. La otra, no. Mira. Ah, eso no lo llego. No, no está bien. ¿La tocas? Ese está cojorado. Ahí no llego. Vale, está bien. He quitado el turbo del otro lado. Voy para allá. He ganado. He ganado el boost. El boost lo tiene él, eh. Vale. Vale, tío. Pues yo, la toco. Vale. Muy buena. Voy para allá. He quitado el turbo. Bien volado. No va a gol, no va a gol. Vale, vale, vale. ¿La puedo meter? Eh, yo voy a intentar. Lo voy a matar. ¿Lo matas? Pues no lo he matado, pero creo que... Puede ser bueno. Vale, nice. Uff. He pegado bien, eh. Como no he metido eso yo, tío. No vamos. MVP Rotary, eh. 400 puntos, tú. Vamos, vamos, vamos. No se me da justificación de cómo estoy despejando dos balones, tú. Nada, me los estás poniendo. Buena, buena. Se me ha desconectado el mando de Stake. He pillado el boost. Se me ha desconectado el mando. ¿Me has oído? Me la ha parado, sí. Dime que no llega el tío. Vale, llego yo. Voy a hacer fake. Vale, estoy ya vivo, estoy bajando. Bien ganado tiempo, ya estoy. Hostios, qué torta mala. Eh, el tiempo va a nuestro favor. ¿Va a mí, va a mí? No, no puedo. Tengo un poco como de estar, ya está. Tengo turnos, estoy en portería. Entra, entra, que estoy atrás. Vale, voy. Tiene reset. Buena salvada. Tengo 15. Vale. Intento entrar. No puedo. ¿Llegas? Sí. Tengo 0. Vale, me ha llegado el boost. De locos. Tu buen touch. No va, gol. Qué malo soy. ¿La metes tú? No. Es mala, eh. Esa es. ¿Cómo te has girado, Stay? ¿Cómo te has girado? Menos mal, tú. Me he puesto un poquito nervioso, eh. La verdad. ¿Cómo se ha girado? Venga, venga, venga. Te sigo. ¿Algo queda? Vale. Vale. Llévate el boost. Llévate el boost. Esa es. Vale, vale. Aquí tenemos tiempo. Se va a tirar. Es tuya. Y me la pasas. Otra, otra. Están esperando que te la pasas. ¿Sabes? Voy yo, voy yo, voy yo. Ah, me sirve. Está bien, está bien. No me he tirado. Te he visto. He quitado el turbo. Voy para atrás. Voy yo. Muy bien. Uno de ellos no tiene turbo. Nice. Voy a don. Pero ¿cómo está jugando este tío hoy? Vamos, vamos. Pero ¿cómo está jugando este tío? Te me ha enganchado el balón, tú. No. Mira ese reset que le ha cambiado la bola completamente de dirección. Dios. Vamos, vamos, Rodri, eh. Que ya vamos al final. Vamos, vamos, vamos. Hace el favorecido. Voy a pillar este y confiamos en que este no... Muy bien volado. No lo puedo creer. Es que me ha matado. Vale, ese tiene full, eh. Me voy a tirar. Eso es. Me voy a tirar otra vez. Eso es. Vale, tienes tiempo. Sí. Y yo tengo boost. Y este me doy cargo. Solo te queda uno. Y ahora sigues. Otra. Está fuerte ese, eh. Está fuerte, eh. Vale, hago tiempo, hago tiempo. Voy yo otra. Ve tú, ve tú, ve tú y cojo espalda. Sigue detrás. Muy bien. Voy a matarle. Me voy para atrás. Es open, quizás. Esa es. Es open. 24 segundos. No quiero decir nada, ¿no? Pero bueno. ¡Stake! ¡Que vamos a llegar! ¡Ah, pues ya está! ¡Vamos! Contigo la mano es congelada. Y estamos en la gran final del torneo Super Sonic Legend. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Se me ha caído el stream dos veces. Madre mía. Se me ha caído el stream dos veces. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía.